Música Hola a todos ustedes de RTHRT5 y todas las que han existido en la vida Se que es algo tarde dirán que mucho me he pasado pero les debía, les debía su video de los posibles yuris animes de esta temporada O que tengan por ahí algo, ya saben lo de siempre Sin más atrasos empecemos de una vez En mi opinión en general esta temporada hay animes muy interesantes pero poco yuris marcados Y los primeros de esta lista digamos que por ahí si y no, pero tal vez les puede interesar Empecemos con Senran Kagura Shinobi Master Tokyo Jouma Hen Esta es la segunda temporada del anime Senran Kagura que se estrenó anteriormente Que es de una academia nacional de chicas que estudian para ser las mejores ninjas y luchan por el bien del país Este anime es un poquito digamos con escenas subiditas, es fanservice, literal, fanservice Pero por ahí también había escenas que nos podría llamar la atención, aunque casi 90% fanservice Pero igual creo que merecía ser mencionada ya que en su primera temporada si me gustaron algunas cosas, desarrollar los personajes Pero más fanservice, pero bueno, igual lo menciono, lo menciono Akane Satsushoujo Unas chicas que viven en una ciudad provincial realizan todos los días un raro ritual En este anime la historia se centra y gira todo alrededor a frecuencias radiales ¿Cómo así? Estas chicas realizan un ritual diario en el club de radio Pero es un club de radio peculiar Ya que no exactamente hacen radio sino hacen un ritual acerca de un cristal de radio club Que les permite escuchar frecuencias Y ellas creen que estas frecuencias las pueden llevar a otros mundos paralelos Y adivinen que, es verdad, este ritual fue considerado como una leyenda urbana Sin embargo con varias condiciones que se cumplan a una cierta hora Y en un lugar determinado con una radio y frecuencia determinada Esto puede ser posible Aparte de que hay muchos mundos paralelos por cada frecuencia Y al parecer se encontrarán con unas versiones de ellas muy distintas Si, me pareció más interesante este anime La verdad la historia si, y al parecer hay misterio entre otras cosas Y siempre me gustó la idea de mundos paralelos Donde podríamos ver otras personas aparte de nosotros Es un gusto personal Ahora, por el tema del Yuri Hay una escena por ahí que llamó la atención a muchos fanáticos del Yuri El punto que como son puras chicas Si, si, puede haber algo, puede haber algo No lo niego, no lo niego Tu Harumayutsu no Indes Creo que la mayoría conoce esta serie Que es la tercera temporada Es la eterna guerra de la ciencia contra la magia Una historia de peleas Misterios, acción No es siempre, el tema es de que aquí Y si, la historia lo protagoniza un chico Pero aquí el tema si Yuri, si, si Hay personajes como siempre Nuestra Misaka Mikoto Que es perseguida eternamente por Kuroko Y siempre ves este anime para esperar sus escenas muy graciosas Aparte de que el anime también es entretenido Si, si, esta historia es entretenida Veamos que nos preparará en esta tercera temporada Release of the Spy Si, empezamos con los platos fuertes Release of the Spy es el anime ya mencionado Lo hace en otras noticias y en otros videos Por su diseñadora de los personajes que es la misma de Yuruyuri Y Takada que es el mismo guionista de Yuna de Yusha Así que se esperaba mucho de este anime ¿De qué trata? Momo es una estudiante solitaria que asiste a un instituto Pero aunque nadie lo sepa Momo también es una gente secreta Si En esta ciudad existe el mal y el bien Y obviamente hay guardianes que luchan contra los enemigos Para poder proteger la tranquilidad de la ciudad Y ellas son la Tsukikage Momo al inicio no conocía de esto Pero poco a poco se va adentrando con ella Ya que tiene una peculiaridad Que puede saber cómo está la persona Su estado de ánimo O lo que pasa en su interior con solo saborearla Si, saborearla Bien Namori, bien Y en sí Las agentes ven esto Y la integran a su grupo de inteligencia Bajo la tutela de su superior Yuki Y junto al resto de sus compañeras Mantendrán la paz en la ciudad Anima Yel Kohane Hatoi es una joven que adora serle útil a las demás Cuando pasa el secundario instituto Se queda fascinada con las animadoras Quien no O sea, mírenlas Quien no Y decide crear un club en su nueva escuela Junto a Kohane Estarán su amiga de la infancia Uki Y la experimentada animadora Hizume Que al inicio no fue muy fácil convencerla Pero de esto se trata el anime Y aquí sí hay algo más detallado Digamos Que al principio yo pensé que este anime Iba a ser así Como que De amigas De día a día Y que por ahí puede haber broma Broma Pero al parecer Ya es que es un spoiler Uki si siente algo Por su amiga Kohane Ella que tiene celitos Es que está clarísimo Y también aparece un personaje por ahí Que menciona algo del tema Más adelante En el capítulo 3 Por ahí Es que en serio No, aquí no imagino cosas De que pasa, pasa Pasa, pasa De que hay sentimientos Y sentimientos por favor Así que se los recomiendo Tonari no Kyuketsu-san Vamos subiendo de nivel Cuando Akari Amano Una chica humana corriente Es rescatada por una vampira Sophie Twillie ¿Twilie? ¿Twilie? Nace un amor a primera vista Sí Amor La chica se enamora de una vampira Este sentimiento Se afianza Cuando Sophie acaba Dándole la bienvenida A regañadientes A mano Con su nueva compañera De cuarto Viven juntas Sí Viven juntas Pese a ser una vampira Sophie Es rara Pensé que iba a ser Más mala Pero es muy kawaii Nunca ataca a los humanos Se dedica a pedir sangre Y merchandising De anime por internet Si una vampira Otaku Como cualquier otra persona Y sí La paran acosando Akari para acosando En todo sentido A Sophie Además que presiento Que más adelante Pueden haber escenas De chupadas de sangre De otras vampiras Un anime de comedia Pero que sí Se aclara de que sí Es amor a primera vista Uchinomega Usatsugiru También es un poco Más claro De ley Mucho más claro Pero con algo Perturbador Se podría decir Tsubame Kamui Es un antiguo miembro De la fuerza De autodefensa De Japón Que solo ha conocido La instrucción militar Sí Una militar Ahora está desempleada Y encontrar un trabajo Que vaya con sus habilidades No es algo fácil En especial Cuando quiere que en él Haya alguna niña Inocente y pura A la que le guste vestir Sí Es una obsesión Señores Esta señorita Tsubame Militar Está obsesionada Con las niñas menores Chiquitas Niñas Niñas Esto debería ser ilegal Pero es una comedia Y la oportunidad Aparece cuando Encuentra un trabajo En una casa Donde hay una niña Kikita Y que necesita Una niñera La niña Corre peligro Pero ella sabe Por eso la odia Y quiere echarla De cualquier lugar Veremos el día a día De las dos Y como la niña Trata de sobrevivir Para alejarse de ella Cada día Me sorprendes más Japón Pero sí Es gracioso Y por último El más esperado Y para mí Uno de los animes Yurike Marcará el año Por su historia Y espero que muchos Se den cuenta Yagate, Kimi Ni Naru Yu Koito Siempre ha amado Los mangas Shouho Y espera el día En que ella misma Pueda sentir una confesión Y que la pueda hacer elevar Esa es su definición De amor para Yu Sin embargo Cuando su compañera De clase se le confiesa No siente nada Decepcionada Y confundida Yu comienza Su primer año de preparatoria Sin aún haber respondido Aquella confesión En ese momento Por accidente Observa Como la presidenta Del consejo estudiantil Touko Nanami Rechaza A otro estudiante Yu es inspirada Por esta madurez Y seriedad De Nanami Y le pide Que la aconseje Para resolver sus dudas Pero cuando Yu Cree ya haber dejado Atrás sus problemas Recibe una nueva Inesperada confesión Por parte de su propia Senpai Nanami Como siempre lo digo Y no me cansaré De repetir Yagakimi También conocido De esa manera Va más allá De lo que podría ser Solamente Un anime Yuri De amor Te quiero No te quiero Va más adentro De los personajes Explora Cada uno de los personajes Y en si la historia Se podría decir Que es algo psicológico Que todo gira Alrededor de eso Y el Yuri Está ahí No es que todo gira Alrededor del Yuri Por eso Es una muy buena historia Que hay que tenerle paciencia Que para las nuevas personas Creen que puede ser aburrido Pero no Vean detenidamente Y se van a llevar Una gran sorpresa Este es uno de los animes Yuri Que muchos hemos esperado Y que marcará En este año Así que Se los recomiendo Bien Con esto Terminamos Los animes Que todo fan del Yuri Le puede interesar En esta temporada Nuevamente Disculpándome Por la tardanza Pero vemos que cada vez Cada temporada Tenemos algo Yuri Más marcado Que las anteriores Y eso es bueno Vamos creciendo Poco a poco Así que demos Todo nuestro apoyo A los nuevos títulos De la temporada Dale like al video Si te gustó Comenta Que otro anime Tal vez por ahí Había algo Yuri Que se me pasó O que anime Vas a ver De esta lista Y compártelo Para que más gente Puede enterarse Sería todo Nos vemos en un próximo video Ya que hay un montón De videos que tengo que hacer Que vive Yuri Bye bye